¿Alguna vez te preguntaste cómo China logró ser toda una superpotencia? China en las últimas décadas, como muchos deben saber, está arrasando con el mundo. Este país es hoy en día no solo el mayor exportador del mundo y una de las dos economías más grandes, sino que también su presencia política y militar en el mundo ha aumentado un montón, cosa que ha convertido a Xi Jinping, el actual líder de China, como la persona más poderosa del mundo según Forbes. Y todo esto sumado con que China tiene más de 1.200 millones de personas y es uno de los países más grandes del mundo, generan que China esté desplazando a Estados Unidos como la mayor potencia del mundo. Y aún teniendo en cuenta que este desarrollo es gigante, lo que más sorprende es que este país hace unos 70 años no era lo que es ahora. Aunque les vaya a parecer una locura, en los años 90 China tenía una economía menor a la de Brasil y a la de México y claramente era muy inferior a las economías de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Japón. Y la relevancia que tenía China en el mundo tampoco era la misma. Si le preguntan a sus abuelos o sus padres, China en los años 50, 60 o 70 no era un país relevante en el mundo. Así que vamos a volver a la pregunta original, ¿cómo hizo China para pasar de esto a esto en tan solo unas décadas? Bueno, para entenderlo hay que remontarnos en la historia hasta el año 1949 cuando China se declara como un país socialista. Y este país fue dirigido de una forma o de otra desde ese año hasta 1976 por esta persona que están viendo acá que se llama Mao Zedong. Y a pesar de que en sus primeros años China logró un buen crecimiento económico, el país comenzó a experimentar a finales de los años 60 unos grandes problemas económicos y sociales. Que por ejemplo generaron entre otras cosas una gran hambruna. Y a todo esto se sumó la muerte de Mao en 1976. Y en ese momento los gobernantes de China tenían dos opciones. O continuar con el modelo que había implementado Mao Zedong o hacerle reformas. Y de estas dos opciones ganó la opción reformista liderada por Deng Xiaoping. El llamado socialismo con características chinas. Por el lado de la agricultura Deng Xiaoping permitió que volvieran a existir propiedades privadas. Desprendiéndose de la colectivización de las tierras. Y por el lado de las ciudades se crearon las zonas económicas especiales. En ciudades como Shanghai o Shenzhen se bajaron los impuestos para las empresas extranjeras que comenzaron a invertir masivamente en estos lugares. Ya que contaban con muchísima población y con una mano de obra barata. Y por último desde el lado educativo y tecnológico se invirtió un montón para desarrollar la economía china. Pero aún así el gobierno chino no se volvió completamente liberal. Ya que actualmente por ejemplo los sectores financieros son controlados por el estado y también los sectores de energía o de transporte. Y fueron todas estas reformas las que generaron que China comenzara a crecer masivamente. Este crecimiento era del 7, 8, 9 o casi 10% anual. Y fue tan grande que hoy en día cuando un país crece mucho se dice que crece a tasas chinas. Aún así China hoy en día está virando su economía. Dejando en lado su emblema de Made in China en todo el mundo con productos baratos. Y se está enfocando actualmente en su mercado interno principalmente porque los chinos están comenzando a ser cada vez más ricos. Un ejemplo de esta nueva China sofisticada con más tecnología es Huawei. Recuerden que si les interesó el video pueden encontrarme también en Instagram. Mi perfil es tomas-fenati.